El marxismo es una herramienta de análisis, la mejor, para entender y explicar las claves internas del funcionamiento del modo de producción capitalista. Las formas de organización social y las ideologías a las que da lugar, los tipos de acción y de conciencia que genera, pero el marxismo es también fundamental como guía política, como praxis para superar el capitalismo y contribuir de este modo a la emancipación social. Sin embargo, en las cuatro últimas décadas, paralelamente al surgimiento y hegemonía en las universidades de las teorías postmodernas, el marxismo fue prácticamente arrinconado como materia científica, también como herramienta política. Al tiempo que lo hemos visto incluso reformulado bajo etiquetas como neomarxismo, postmarxismo. El marxismo sabemos que no es un conjunto de esquemas rígido, sino una teoría viva. Esto lo saben bien quienes lo conocen, aunque algunos no quieran reconocerlo. Pero, ¿requiere en realidad el marxismo este tipo de prefijos o añadidos? Postmarxismo, neomarxismo, son conceptos diferentes que tratan de explicarnos. Para aclararnos estas dudas, tenemos la suerte de contar hoy aquí en Canarias Semanal con el autor de un libro que explora estas cuestiones, entre otras muy pertinentes, para nuestro mundo actual. El libro se titula de la decadencia de la política en el capitalismo terminal y su subtítulo es bastante indicativo del contenido. Un debate crítico con los neo y postmarxismos, también con los movimientos sociales. Su autor, como digo, está hoy con nosotros. Se llama Andrés Piqueras Infante. Es profesor titular del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón. También ha sido profesor invitado en varias universidades extranjeras, especialmente de América Latina, y es miembro del Observatorio Internacional de la Crisis. Hola Andrés, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por la invitación, Dita. Gracias. Antes de hacerte la primera pregunta, añadiré que eres un científico social marxista, cuyos campos de investigación son la crisis del capitalismo, los movimientos sociales, las identidades y sujetos colectivos, las migraciones transnacionales y los procesos socioculturales ligados a la fase actual del capitalismo. Sobre estos temas tienes ya varios libros publicados, pero es el último de la decadencia de la política en el capitalismo terminal el que hoy nos trae aquí. ¿Qué te animó a escribir este libro? Yo había escrito, como bien has dicho antes, ya algunos libros relacionando un poco las distintas fases del capital o la evolución histórica del capitalismo. Por ejemplo, de noción reformista entre el despotismo y la revolución, que es una historia del capitalismo a través de las luchas de clase. Y también me había centrado en el análisis de fase actual y de etapa del capitalismo, sobre todo en la tragedia de nuestro tiempo, la destrucción de la sociedad y la naturaleza por el capital, ambos estos publicados en Antropos. E incluso, bueno, pues había profundizado un poco en estos temas, en el análisis de fase y también había destinado algunos de mis esfuerzos teóricos a hablar de los ciclos de los sujetos y las luchas durante todo este decurso del capital y en la fase actual. Lo que me había movido fundamentalmente ahora a trabajar este tema ha sido precisamente lo que tú estabas diciendo, el arrinconamiento del marxismo que había padecido en los últimos, al menos desde los últimos 30 años. Y no se puede olvidar que ese arrinconamiento está vinculado a las derrotas políticas históricas que sufrieron movimientos de ruptura con el capitalismo. Desde la decadencia o la caída de la Unión Soviética, ese arrinconamiento del marxismo fue mucho mayor, precisamente porque el marxismo es una praxis teórico-práctica, teórico-política. Y en el momento en que, digamos, que los enemigos de clase o el conjunto de las fuerzas del capital ven la oportunidad, pues la intentan arrinconar, desprestigiar o desleír, que es a lo que se han dedicado fundamentalmente para mí, tanto neomarxismos como posmarxismos. Y ahora explicaré a qué me refiero con todo esto. Sí, sorry. Perdona. Ah, no, no. Simplemente decir que primero, para enfrentar precisamente a tanto a unos como a otros, he tenido que hacer un detallado análisis de las condiciones de decadencia sistémica del capital, que está toda la primera parte del libro dedicada a eso. Estamos deseando que nos expliques, aunque sea sumeramente, qué diferencia hay entre neomarxismo, posmarxismo y qué aportan realmente, qué aportan de nuevo interesante a la teoría marxista. La definición más o menos oficiosa de neomarxismo, dicen que son esas corrientes del marxismo que se remontan a los primeros escritos de Marx antes de la influencia de Engels, que para ellos es dañina, y que se revuelven contra el supuesto determinismo económico de esos escritos de Marx, para centrarse sobre todo en aspectos sociológicos, culturales e incluso psicológicos. Pero para mí, o así lo he tratado en este trabajo, los neomarxismos forman parte de los neomarxismos aquellos autores que se reclaman de Marx, pero solo ponen su atención en algunos aspectos de su obra, desconsiderando o rechazando otros aspectos que son fundamentales de la misma. Por ejemplo, véase el materialismo histórico, la lucha de clases, la tendencia degenerativa del capitalismo o la calidad tendencial de la tasa de ganancias, resumido, e incluso de la dialéctica. Unas y otras escuelas neomarxistas rechazan unos u otros de estos elementos fundamentales de Marx. Y algunas, incluso varias. ¿Y el postmarxismo, exactamente? ¿Supongo yo que tiene influencia del pensamiento postmoderno? Por supuestísimo. Por supuestísimo. Es de una influencia brutal del pensamiento postmoderno, desde Lutz y de Rida, Batari, pero viene incluso de antes, viene ya de Nietzsche hasta de Heidegger, viene del irracionalismo fundamentalmente y de la aleatoriedad explicatoria, de la no causalidad, la búsqueda del evento, de salirse por fuera de los patrones, de las regularidades sociales, de las regularidades históricas, e intentar explicar los procesos a través de sus apariencias y de sus vertientes fenoménicas o fenomenológicas. Pero aquí hay una diferencia clara con respecto a los neomarxismos, es que estos ya no se reclaman de Marx, sino que se reclaman haber roto con Marx por haberle superado, porque primero empiezan haciendo una presentación grotesca y sumamente reduccionista, tanto de Marx como de los marxismos, y se presentan a sí mismos como superadores de sus defectos y lacras, véase a lo que ellos atribuyen, ortodoxia, mecanicismo, esencialismo. Entonces, al final, lo que nos presentan son una fragmentación de la realidad a través de sujetos, movimientos, identidades, etc., que no saben explicar, no encuentran las raíces. Todo suena a que más que post-marxismo son ex-marxismos, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y no solamente eso, son antimarxistas, no son antimarxistas, esto que tiene que quedar muy claro. Hay una frase de Antonio Gramsci que dice que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Curiosamente, esta frase me recuerda a esos monstruos que vio y representó el pintor Francisco de Goya en un momento histórico, muy a comienzos del siglo XIX, cuando el feudalismo llevaba un tiempo ya agonizando, estaba bastante agonizante ya, pero el capitalismo daba sus primeros pasos, pero todavía no era el modo de producción hegemónico. Esos monstruos los vio Goya y no se presentó, ¿no? Entonces, la pregunta para ti sería, la crisis del capitalismo, ¿qué signos hay de ello? ¿Qué tipo de monstruos está generando, si es que está generando alguno? Está generando monstruos de un tamaño como nunca ha conocido en la historia humana. La crisis del capitalismo viene motivada por su proceso o enfermedad crónica, que es la enfermedad de sobreacumulación. El libro está ampliamente explicada, como en algunos de mis libros anteriores, y además es un clásico del marxismo, no es nada que yo haya inventado o haya descubierto ahora, sino que simplemente estoy contando a través de un conjunto de datos que me he preocupado en extraer durante los últimos 14 años que llevo junto al Observatorio Internacional de la Crisis, en el que formo trabajando sobre esta crisis sistémica de capital. Además, tenemos el peso del trabajo improductivo sobre el productivo, que es cada vez más pesado ese peso. La financiarización como último refugio del capital, si el capital no encuentra rentabilidad en la esfera productiva, se va refugiando en la esfera especulativa de las finanzas. Y además, de todo eso, va la generación de dinero ficticio que ha habido, vamos a decirlo así, la invención de dinero sin ningún respaldo, sin ningún respaldo real en la economía real. Se calcula que hoy puede estar por más de 20 billones con B de dólares en el mundo, lo que supone un porcentaje del PIB mundial bastante alto. Además de eso, tenemos el sobreendeudamiento, que lo que ha llevado a un capitalismo de destrucción cada vez más. Cada vez los ciclos de destrucción son más rápidos, los ciclos de inutilidad de las mercancías que se generan son también mayores. Y esto es lo que ya más de un autor le hemos llamado tanatocapitalismo, un capitalismo de muerte y destrucción. Que no quiere decir que cuando ahí pongo en el título capitalismo terminal, o en su fase terminal, no quiere decir que esto vaya a ser corto. Pero que sí que, desgraciadamente, cuanto más dure, más dolor, sufrimiento y muerte. O sea, ya no puede ofrecer procesos progresivos o de redistribución de la riqueza o de apertura democrática como en otros momentos históricos. Y lo que está clarísimo, y lo estamos evidenciando hoy de forma patética, es que la crisis sistémica está llegando, la crisis sistémica del sistema capitalista en general, de la reproducción ampliada del capital, el valor está llegando a su fase bélica. Esto quiere decir que estamos entrando en el momento bélico total, en lo que se llama guerra total, que tiene muchas variedades de guerra. Desde la propiamente militar, las guerras híbridas, los golpes de Estado disfrazados de revoluciones de colores, la guerra mediática, la guerra cognitiva, la fabricación de la verdad a través de todos los dispositivos mediáticos que ya no admiten ninguna discrepancia, como lo hemos visto, lo estamos viendo en estos momentos, que han cerrado el espacio mediático, está prácticamente militarizado el espacio mediático, con lo cual no se permite ninguna discrepancia en absoluto, han cerrado las cadenas rusas y demás. A todo esto nos estamos dando libertad de prensa y derecho de información, porque se pueden permitir decir lo que quieran, porque estamos en guerra. Una manifestación más de toda esa decadencia, de toda esa degeneración del capitalismo, se muestra precisamente en lo que hemos llamado en el libro impolítica, la impolítica tanto teórica como práctica de la academia, de los neomarxismos, de los posmarxismos, del posmodernismo en general y también de los movimientos sociales que de una manera u otra se han dejado penetrar por toda esta nueva ola po. Y esa impolítica se muestra tanto como apolítica, la clásica apolítica e incluso antipolítica de siempre, como también en la política inocua, esas propuestas políticas que son absolutamente inocuas, ajenas al poder central del capital, ajenas a la intervención en el Estado, ajenas o rechazando cualquier análisis de transformación política o de revolución política, ajenas a las estrategias, a la hegemonía, a la correlación de fuerzas, al análisis incluso de fase o de etapa del capital, es decir, y a la política y a la ciencia de la organización de las fuerzas sociales. Por ejemplo, cualquier cuestión de Estado hoy ajena, todo eso es absolutamente ignorada por todas las nuevas corrientes post-académicas como sociopolíticas y no solamente ignoradas, sino directamente y contundentemente rechazadas, porque están hablando de mundos imaginarios que se describen desde los despachos y ninguna conexión con la realidad y con las fuerzas sociales en las que se tienen que mover los condicionamientos, en las que se tienen que mover esas fuerzas sociales. Sí, te iba a haber preguntado si uno de los monstruos que aparecen en este claro oscuro es la guerra, pero ya lo has contestado perfectamente. Y por otro lado, el debate que haces en el libro con los movimientos sociales, en parte también nos has dicho algo de esto, es un tema que tiene muchas dimensiones y no podemos agotar en esta entrevista. Espero que en el futuro tengamos ocasión de profundizar un poco más en este debate con los movimientos sociales. En esos movimientos sociales hablo precisamente de los que más me interesan, de los que creo que son más completos y más capacidad de aportar y de transformación tienen, como es el feminista y el ecologista, algunos con los que debato. Pero precisamente en esas ramas suyas o esas versiones suyas en las que se han dejado influir contundentemente por lo post. Es con eso con los que hago el debate crítico, precisamente. No en sí con el feminismo, ni en sí con el ecologismo, ni mucho menos, sino con sus vertientes post. Exactamente. Muy bien, Andrés, pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que el libro se venda muy bien. Se lea, sobre todo se lea, más que se venda, se lea. Y se saquen conclusiones. Y bueno... Esperemos poder haber contribuido en algo al desarrollo de las ideas y sobre todo de esa praxis que es tan importante que es todavía el marxismo. mientras no haya algo que lo pueda superar, estamos hablando de la praxis más completa que ha desarrollado la humanidad hasta ahora para su propia mano. Y he querido dejarlo claramente constatado a través de todos los elementos de análisis que nos puede aportar hoy. Y de crítica a lo que está saliendo hoy, precisamente, desde la ola post. Muchas gracias por la atención que habéis dado al libro y ojalá que entre todos podamos aportar esa batalla de las ideas a algo importante. Muchas gracias. A ti, Andrés. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.